Entrevista a Venevisión, líder en opinión por tu canal independiente, Venevisión. Hola, ¿qué tal amigos? Me da mucho gusto estar con ustedes a esta hora. Hoy en el segmento de Entrevista a Venevisión nos acompaña Karil Berto, Ministra para la Mujer, quien llega en un momento oportuno. También le damos las gracias por su primera visita a Venevisión y llega usted en un momento muy oportuno tomando en consideración que esta semana se cumplen los dos años del plan de parto humanizado. Quisiera que le explicara a la gente en qué consiste este plan, cuál es el objetivo y cuáles son los logros alcanzados hasta ahora. Así es Liz, muchísimas gracias por la oportunidad a toda la directiva de Venevisión y realmente un momento oportuno por cuanto ya estamos en la semana del segundo aniversario del plan nacional parto humanizado. Un plan que fue creado por el presidente Nicolás Maduro el 11 de julio del año 2017 que trae como objetivo el acompañamiento, el aseguramiento de la mujer embarazada desde el momento de la concepción. ¿Qué nos puede decir con respecto a los logros alcanzados hasta ahora? ¿En qué consiste lo que tiene que ver con la atención integral a las mujeres que están en proceso de gestación? Sí, bueno, importante como para todos que no es un secreto toda la situación económica que hemos venido sufriendo por esa inducción del bloqueo económico, justamente el presidente Nicolás Maduro en miras de cumplir con las metas del milenio que tiene que ver con la disminución de la mortalidad materno infantil, decidió crear este plan nacional de parto humanizado. Que en principio pues tuvimos que formar promotoras comunales de parto humanizado que para este momento tenemos ya un aproximado de 15 mil a nivel nacional que están cubriendo cada uno de los territorios. Estas promotoras comunales de parto humanizado están siendo formadas a través de un convenio hecho con el INCES, la Universidad de las Ciencias de la Salud y por supuesto el Ministerio de la Mujer y el Instituto Nacional de Nutrición. Justamente en un ámbito para que las promotoras en ese acompañamiento que están haciendo a nuestras mujeres embarazadas y en lactancia materna le puedan dar alguna formación que tiene que ver en cuanto a los derechos, en cuanto a indicaciones para una alimentación sana para el embarazo y también para la preparación psicológica y física para rescatar el parto natural. Porque es importante destacar que de un universo de 500 mil embarazos que se dan en nuestro país anualmente, el 52% de las mujeres estaban trayendo a los niños y niñas al mundo, a la tierra, a la patria, al nacimiento, a través de cesáreas. Cuando a través de la Organización Panamericana de la Salud, científicamente pues se ha demostrado que solamente entre un 13 y un 15% de los embarazos llevan riesgos o altos riesgos que serían donde tendría que haber este tipo de intervención quirúrgica. Ya pasando a otro de los temas que también tienen que ver con su despacho, hemos entendido que ya comenzaron con el plan de captación de las beneficiarias del programa Soy Mujer que está destinado justamente a mujeres venezolanas emprendedoras. Sí, bueno, el programa Soy Mujer arribó a su tercer aniversario. Recientemente tuvimos una muestra con seis estados para una expo presentando toda la capacidad productiva que tienen las mujeres venezolanas. También pues es un programa que fue creado para atender a nuestras mujeres que por alguna razón se encuentran en vulnerabilidad pero que tienen un emprendimiento que con este financiamiento que estamos haciendo a través de la banca pública ellas puedan insertarse en los motores productivos. Es importante destacar que en el tiempo que ya tiene el programa Soy Mujer hemos logrado financiar 25 mil mujeres. Estas mujeres están ya prácticamente siendo orientadas a la producción en redes y están orientadas a participar en cada uno de los motores productivos. Por supuesto que la gran mayoría de ellas están de alguna manera produciendo en lo que tiene que ver con manufacturas, textiles, productos agroalimentarios y de higiene. ¿Qué tipo de acompañamiento le brindan a estas mujeres para poder colocar sus productos en el mercado venezolano? Así es, bueno. Quisiera de alguna manera explicar de qué manera se da todo este tránsito para la inserción de nuestras mujeres emprendedoras. Se realizan asambleas territoriales donde de alguna manera ellas demuestran cuál es su fuerza productiva. Luego son captadas, son formadas porque es importante direccionarlas en ese sentido para que sea efectivo todo su emprendimiento. Luego son presentados estos los expedientes de ellas a través de la banca pública, en este caso el Banco de Venezuela, Banco del Tesoro y Banco Bicentenario, quienes han sido unos grandes aliados para que este programa pueda expandirse como lo ha venido haciendo, precisamente para que ellas tengan esa fuerza económica y poder producir. Luego los productos que ellas de alguna manera traen con su emprendimiento son colocados en el mercado desde el punto y círculo del territorio donde ellas se encuentran domiciliadas a través de los CLAP y también a través de las expo que a nivel nacional estamos realizando todos los viernes y sábado. Ok, quisiera que nos mencionara algunos casos exitosos tomando en consideración que los analistas económicos dicen que en la producción está la salida a la crisis económica que vive el país. ¿Cuáles han sido los resultados desde el punto de vista de creación de microempresas que estén activas, que estén produciendo y que sobre todo estén abasteciendo el mercado nacional? Sí, sobre todo tiene que ver en el ámbito que tiene que ver con higiene personal y limpieza del hogar. Nuestras mujeres pues han estado inmersas en la producción de todo lo que tiene que ver con detergentes, productos para el higiene personal como son el champú, acondicionadores, jabones y en el tema agroproductivo están también produciendo alternativas en lo que tiene que ver con las harinas. Tienen que ver con harinas de plátano, harinas de yuca, harinas de arroz y han estado también inmersas en la siembra y por supuesto en la cría de animales, en este caso de porcinos, de gallinas, ponedoras y también de ovejos. Seguramente muchas de las amas de casa que nos están viendo a esta hora tienen algún proyecto a lo largo de su vida que no lo han podido materializar, quisieran producir algo. ¿A dónde tienen que dirigirse? ¿Cuál es la información importante que les podemos suministrar en este sentido? Sobre todo la orientación. Usted como Ministra para la Mujer. Sí, bueno, mira, en el caso de Caracas nosotros realizamos todos los miércoles asambleas informativas y formativas en la Sala 1 de Parque Central y a nivel nacional en cada una de nuestras oficinas del Ministerio de la Mujer que están localizadas en cada una de las capitales de Estado. Además hemos hecho alianzas con las alcaldías y gobernaciones que a través de sus oficinas de atención social también y también las que tienen oficinas que ya instituto de mujeres que ellos a través de allí están ayudándonos pues aterrizar las políticas públicas del Ministerio de la Mujer y se hace la captación. Por eso todos los viernes y sábado cuando tenemos esas expos, ellas allí no solamente hacen exposición, las que ya están financiadas. Las que tienen algún emprendimiento piden la posibilidad de participar y allí también se hace la captación. A través de nuestra página web, mi mujer, tenemos toda la información también y además a través de la banca pública. Sí, recientemente estuve en un evento en el cual usted también participó de la gobernación de Miranda donde se estaban juramentando a las defensoras comunales de género. Quisiera que explicara cuál es la importancia de esta política que está dirigida a la protección de las mujeres venezolanas. Sí, es un programa que se creó justamente para la participación directa de nuestras mujeres desde cada uno, desde las comunidades, desde los ámbitos laborales donde se encuentran para hacer el acompañamiento a las mujeres que pudieran estar sufriendo de algún tipo de violencia que las tenemos previstas en nuestra ley de la vida al derecho libre de sin violencia de las mujeres precisamente porque de alguna manera hay que reconocer las situaciones que se habían venido dando con el tema de la violencia de las mujeres y el momento de hacer las denuncias. Entonces se crea el programa de defensoras comunales que es un programa que estamos reimpulsándolo y donde ha habido pues una gran aceptación a nivel de los territorios que para el momento ya llevamos 4.000 defensoras comunales formadas que hacen todo el seguimiento desde el momento en que de alguna manera tienen noticia de que una mujer está siendo violentada o ha sufrido de violencia el acompañamiento ante cada una de las instituciones que prestan justicia en nuestro país. Pasamos a otro tema en el cual también usted forma parte. Durante las reuniones del Gabinete Social siempre anuncian que todos los fines de semana realizan un despliegue de todos los ministros del área social para brindar atención a las víctimas del bloqueo económico. De hecho el plan se llama así Plan de Atención Integral a las Víctimas del Bloqueo Económico. Quisiera que le explicara al país en qué consiste este plan, qué hacen, cómo es el abordaje a las comunidades que enfrentan situaciones de vulnerabilidad. Sí, tal cual como lo orientó el presidente justamente en miras de toda esta inflación inducida que hemos estado sufriendo a raíz del bloqueo económico, del bloqueo financiero, esta guerra económica, también se ordena el despliegue de los ministros y las ministras en el plan integral de atención a las víctimas de la guerra. Esto es un plan que una vez que el movimiento Somos Venezuela ha hecho de alguna manera las visitas a través de la cartografía social que se ha venido haciendo en la mayoría de nuestras comunidades, empezando por las más vulnerables, ya se han detectado las situaciones de necesidades que pudieran haber en algún territorio. Por eso cuando nos desplegamos ya vamos a cada uno de estos territorios con algunas soluciones y también a cumplir con esa orientación que ha dado el presidente Nicolás Maduro, de encontrarnos con nuestro pueblo y de escuchar directamente desde las comunidades cuáles son las necesidades, cuáles son las situaciones adversas que también pudieran estar allí, pero también con la incorporación de toda la comunidad del poder popular en cada una de las soluciones de las situaciones que se pudieran estar presentando. Yo a mí particularmente me ha correspondido ya estar en el estado Miranda, este fin de semana estuve en Táchira, en La Fría, y es importante destacar realmente la organización que tiene nuestro pueblo en cada una de sus comunidades y que cuando llegamos ya ellos tienen un parte de cuáles son las situaciones donde quieren que de alguna manera priorizan cuál es la situación que quieren que abordemos principalmente y por supuesto están asociadas a lo que tiene que ver con la salud, con la educación y con los servicios públicos. Bueno, ministra, ya nos queda muy poco tiempo. En 20 segundos su llamado a las personas que participan en el parto humanizado. ¿Cuál es su mensaje para ellas? La importancia de este plan desde su punto de vista. Sí, bueno, el llamado por un lado a todas nuestras mujeres embarazadas, la importancia que tiene de incorporarse a los círculos de apoyo de gestantes y lactantes. Círculos en los cuales van a recibir además de ese abrazo solidario, de ese amor que nos caracteriza a los venezolanos y a las venezolanas, van a poder obtener formación, información para la nutrición, preparación física, preparación psicológica para ir al rescate de ese parto humanizado. Volver a ese encuentro en ese momento tan sublime de producir vidas y además de que se trata de un plan que es para prevenir, que es un plan para salvar vidas, para dar ese acompañamiento. Ha sido una orden del presidente Nicolás Maduro que no debe haber en el territorio nacional una mujer embarazada que no cuente con ese acompañamiento. Es un encuentro no solamente para ese momento de darle un respaldo económico, sino un acompañamiento para garantizar el control mensual del embarazo. Ese acompañamiento que tiene que ver con la entrega de los kits de medicamentos que son necesarios para que tenga un embarazo sano, un embarazo seguro y estaríamos previniendo, estaríamos de alguna manera detectando con alarmas tempranas si se trata o no de un embarazo con riesgo y para ir direccionando hacia dónde debe ir en el momento de que vaya a dar a luz. Y el otro llamado a nuestras mujeres, a nuestras hermanas venezolanas, para que se incorporen como promotoras de parto humanizado y como defensoras de género. Es un trabajo que si se quiere es muy sublime y que si de alguna manera tienen la oportunidad de compartir con nuestras promotoras comunales de parto humanizado, se darán cuenta que se trata de un hermoso plan que es el del acompañamiento solidario a nuestras mujeres embarazadas. Y quiero aclarar que el Plan Nacional de Parto Humanizado no está solamente dirigido a la mujer embarazada, sino a su entorno, a su pareja, a su esposo, al vecino, a la madre, al abuelo, porque el embarazo es una responsabilidad compartida y corresponsable. Bien, muchísimas gracias a la ministra Karil Berto, ministra para la mujer. A ustedes, amigos, gracias por estar siempre pendientes de las pantallas de benefición para mantenerse al tanto de todo lo que pasa en el país. Sigan con nosotros.